¿Qué tal? Buenos días, este jueves 12 de enero, pues ya nos encontramos ahora aquí en las oficinas del registro civil del gobierno del estado de Oaxaca, ubicadas aquí en la calle de Santos de Ollado, número 400, donde esta mañana un grupo de personas allegadas a Iván Mijangos Peña, oficial del registro civil de Puerto Escondido, pues indican, ingresaron a la fuerza para exigir, exigir una audiencia con la directora Dulce Uribe Mendoza. Estas personas, pues indican, llegaron, ingresaron de manera prepotente para exigir una mesa de diálogo, al parecer indican por la renuncia que le pidieron a este oficial del registro civil, Iván Mijangos Peña, y quien exigen ahora su destitución. En estos momentos observamos a una persona que venía con los manifestantes, la cual se está convulsionando, ya se pidió el apoyo de una ambulancia para esta persona del sexo masculino, que fue auxiliada por los trabajadores quienes se encuentran al exterior, luego de haber sido tomadas estas oficinas por parte de Iván Mijangos Peña, oficial del registro civil de Puerto Escondido. Mientras tanto, pues indican en unos momentos más, van a sostener una mesa de diálogo, ahí en lo que es en Palacio de Gobierno, sobre esta situación. Hemos platicado hace unos momentos con el oficial, quien indica que es sobre otros temas que traen con la atención del registro civil del gobierno del estado de Oaxaca. Pues esta es la situación, es un grupo de personas de la costa, de la zona de Puerto Escondido, quienes ingresaron de manera violenta para exigir una audiencia con la directora Dulce Belén Uribe Mendoza. Al menos indican, fueron 200 personas las que fueron desalojadas y también a la ciudadanía quienes se encontraban realizando trámites aquí en estas oficinas y las cuales ya se encuentra, se encuentra ya... ¿Por qué no nos vamos a quitar, amigo? De esta manera, pues también los manifestantes se comportan de no grabar esta situación que está aconteciendo luego de que una persona, pues, se estaba convulsionando al interior de estas oficinas. Infono por ustedes, Hugo Velasco.